Buenas noches, yo soy Carmen, nosotros somos Paquemás, os mando un beso y un abrazo grandísimo a nuestra gente de Villaverde. Sabéis que el día 13 de diciembre vamos a estar allí pasando un ratito muy grande con todos vosotros y darlo todo. Un besito amigos. Hola y mi gente de Villaverde, guapos. Enamorado, enamorado de ti mi amor, enamorado. Enamorado de ti mi amor.